Bueno, en realidad todo este conflicto se inicia a principio de esta semana, en la cual se tenían que realizar las asambleas de reubicación del SEM35 y del SEM15. Esto no sucedió porque las grillas que había presentado el gobierno no eran acordes a la realidad educativa de las escuelas, y las escuelas realizaron una contrapropuesta. Esta contrapropuesta el gobierno había dicho que no, hasta hace unos momentos en los cuales nosotros nos comunicamos con los vocales gremiales. Aparentemente el gobierno ha dado lugar al pedido que hemos realizado desde la ciudad, que hemos venido suspendiendo las asambleas durante todos estos días, no por decisión nuestra, sino por inoperancia del propio gobierno. Y bueno, ahora nos encontramos al día de la fecha en una situación en la cual se suspende nuevamente la asamblea, se pasa a un cuarto intermedio, mejor dicho, para usar los términos adecuados. Ya plantearon un calendario y un ofrecimiento totalmente antiestatutario. Nosotros presentamos un reclamo administrativo, con copia al ministro Marcelo Mango, con copia a la directora de nivel Marta Seguel, y suspendimos, el colectivo docente decidió casi por unanimidad suspenderlo, porque no se podía realizar, porque iban a caer muchos derechos adquiridos de los trabajadores y muchos puestos de trabajo. Yo creo que esto, la movilización de los compañeros, la asamblea que tuvimos a las 2 de la tarde, ha torcido esta voluntad del gobierno de no querer responder a las necesidades de la escuela. Recordemos, querían imponer cursos con más de 40 chicos, y por otro lado, mantener cursos que no tenían chicos. Realmente era una improvisación total, no se podía dar. Alertamos a los padres, a las madres de la comunidad cipoleña, que a 4 días hábiles de iniciar el ciclo lectivo, el nivel medio tiene una incertidumbre total, porque la mayoría de los docentes no tienen confirmado su puesto de trabajo, y la mayoría de los estudiantes no tienen sus profesores asignados. Gracias por ver el video.